Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Son imágenes de la India. Estas han dejado 30 muertos y 50 heridos y al menos 50 desaparecidos. Unas 100 casas se han derrumbado a consecuencia de las lluvias torrenciales. Varios ríos se desbordaron, algunas zonas ya fueron evacuadas y en otras las autoridades piden a la gente no salir de sus casas porque el mal tiempo va a continuar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.